¡PAP! Ahí está. No lo toque más. Ahí está. Muy bien. ¡Seguimos! Padre Celestial, desato las lenguas en el nombre de Jesús, desato las lenguas del Espíritu Santo de ella, limpia esta boca de toda iniquidad en el Espíritu, le pido Padre que la laves, lavar su garganta, su lengua, su boca Señor, le pedimos perdón por todo pecado sensual que ha cometido su familia o ella en su pasado, la limpio, la santifico a este cuerpo y se lo dedico a ti Padre. Porque yo sé que es su voluntad, ¿verdad Alicia? Eso es lo que vos querés, ¿no? Sí, amén. Amén. En el nombre de Jesús Todopoderoso, en este momento desatamos las lenguas del Espíritu Santo. Espíritu Santo, le doy gracias que nos das esos dones que los necesitamos para destruir las obras del mal y le doy gracias que estés con Alicia y le doy gracias que vos le has dado este don edificativo. Muy bien, gracias Señor, gracias Padre, gracias Jesús. Intentar hablar en lenguas. Intentalo. Sentir el anhelo en tu corazón de comunicarte con Dios Padre y dejarte llevar por el Espíritu Santo sin dudar, confiando en el Señor. ¿Verdad? Sí, amén. Sí, amén. Entonces, simplemente relajate, sentir el anhelo. Necesito hablar con vos, Dios. Sí o sí tengo que expresar lo que está en mi corazón y permitir a tu Espíritu que ore en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Relájate, abrí o cerra los ojos como vos quieras y explorar como un niño que explore un juguete sin miedo y intentar y veremos que sale. Intentar. Aleluya. Gracias Jesús. Bien. Y olvidarte del español. No usas el español como un trampolín. ¿Sí? No tratas de usar el español como un trampolín. No es un trampolín. Simplemente sentir el anhelo de expresar y entender que el español no te alcanza para lo que quieres expresar. ¿Sí? Porque no alcanza. Para decir lo que está en tu corazón no alcanza el español. Entonces ni intentes. Y intentar de hablar en lenguas. ¿Sí? Dale. Dale. DesháINS wearing". Ve sharper. Deshácalo estos lenguas en el nombre de Jesucristo. Teatrato rusham. Ahora vos. Sin dudar. No lo juzgues. Inténtalo. vamos tienes que hacer el intento sin miedo hacer el intento sin miedo no piensas, no es una cosa para pensar dejate llevar el espíritu dejate llevar como una niña dale intenta vamos 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 a volar a volar, vamos Alicia aleluya más, más, más dejarlo todo dejarlo pasar no resistas vamos destaparlo destapar el agua estancado vamos Alicia, ese es el momento a destacarlo ahora ahora más más el señor es fiel, viste, no miente el señor no miente bien, bien, más, más, más dejate llevar dejate llevar vamos a ver vamos a ver vamos a ver la baixa la alabanza la alabanza aleluya aleluya gloria a Dios Alicia hija del altísimo que Dios te bendiga aleluya aleluya padre le pido que le conserves por favor este alma precioso hasta el último día que nos encontremos ojalá en el otro día en la boda del cordero en la misma mesa compartiendo la alegría y el gozo que llegamos ojalá esa es la confianza esa es la esperanza que tenemos de todo cristiano bueno si el señor no nos lleva antes pues irnos en el arrebatamiento todos juntos los redimidos de los cuatro puntos cardinales no importa el país en que nos encontremos para mí es un privilegio estar hablando con usted saludos a la hermana Noelia hoy estuve viendo el video de la profecía que ellas subieron y yo se lo comparto a los hermanos de la iglesia y ahí yo les digo yo lo sigo saludos hermana Noelia Dios me la bendiga la aprecio mucho no la conozco en persona pero en el espíritu sí vengo desde años ya de tiempitos atrás siguiendo sus videos y y lo que usted ha hablado se está cumpliendo seguirá cumpliéndose y alabo a Dios por las atalayas que él tiene en distintos países gracias por tu aliento bendiciones guerrera del señor felicitaciones amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios gracias Jesús sigue adelante sigue adelante y ataca las obras del mal tú para eso estás llamada sí hace como unos cuatro meses yo sentí que Dios puso armas en mi mano un arma en esta mano en esta mano izquierda sentí que Dios puso una arma poderosa y cuando he estado así en que he sentido la la presencia del señor fuerte siento esa arma bien fuerte amén no es solo la izquierda son las dos amén aleluya amén tú eres una fuerte intercesora del señor sí amén nada te queremos alentar porque está muy claro lo podemos no como que lo vemos muy claro a tu llamado está súper claro está muy claro sí pero tu tu debilidad tu enemigo en este momento es la duda así que eso lo vas a tener que luchar miedo la duda pero más que más que o sea sí duda miedo preocupación todas esas cosas pero la raíz de todo lo que me muestra me parece a mí que me está mostrando el espíritu es la duda el diablo te hace dudar por todo te hace dudar si sos hija de dios te hace dudar si está bien lo que estás haciendo te hace dudar si vos no sos la que está provocando los males en tu vida sí sí si vos tenés la culpa de todo o sea qué pasa a veces los intercesores son muy muy sensibles eso es lo que he visto yo en el espíritu muy son muy frágiles y a la vez muy fuertes porque son guerreros es una combinación medio paradójica en el espíritu tienen las armas espirituales y cuando atacan no los para nadie tienen un poder de oración tremendo que veis oran por alguien en el nombre de jesús y se cumple o sea si está alineado a la voluntad de dios o sea dios los escucha mucho pero al mismo tiempo en lo físico son muy sensibles en lo mundano digamos cualquier cosita los hiere se ofenden enseguida son bastante dudosos más que cuando no están maduros firmes en el señor eso es lo que hemos visto ¿verdad? ¿te describe un poco? sí sí es cierto lo que usted dice porque ahorita pasé un proceso fuerte en la iglesia y como que el enemigo me culpable de todo lo que estaba pasando y el señor hablándome o sea el señor dándome pactos a seguir y el enemigo acusándome y me sentía deprimida y dios 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 claro porque ¿sabes qué pasa? la estrategia del diablo es que el intercesor no tenga conciencia del poder que tiene si el intercesor tomara conciencia del poder que tiene para destruir las obras del diablo a través de la oración de la intercesión no tendría tantas duras no tendría dudas no tendría tan baja autoestima pero la tarea del diablo es hacerte dudar de acerca de quién sos vos a hacerte muy sumisa a gente que te maltrate ese tipo de cosas ¿entendés? culpable todo el tiempo culpable soy yo porque son muy perfeccionistas aparte la gente que está llamada a interceder no se perdonan fácil ¿entendés? me describo con lo que usted me está diciendo muy cierto gloria a dios la gloria de dios porque él revela los secretos dice en el libro de daniel pero nada eso lo que yo lo que yo quiero decirte es que tenés que levantarte a guerrear primeramente por vos misma amén ¿entendés? luchás esas dudas con la palabra de dios y listo sí o sea cerrarle la puerta al lavado cerebral que te quiera hacer el enemigo ¿me entendés? ¿querés que te gustaría que mi esposa interprete un poquito tus lenguas así te quedas al menos sabiendo que por más que no tengas una interpretación cuando vos seguís solo con las lenguas que vos sepas que tiene sentido que estás haciendo ¿no? sí sí claro que sí claro que sí dale entonces ella te va a dirigir que arranques y te va a decir que pares y así para que te da la interpretación antes que se junto demasiado para que no se olvide que dijiste ¿no? sí dale a ver puede ser que antes vos o tu familia estuvieron en el catolicismo sí amén bueno el señor a través de tus lenguas lo primero que me indica es que hay que cortar esas maldiciones querés arrepentirte en voz alta sobre eso señor jesús en este momento señor me arrepiento señor de toda religión del catolicismo señor porque sé que mis padres me bautizaron en la religión católica señor que buscaron padrinos señor en esa religión pero lo hicieron señor sin mi consentimiento y en este momento yo me arrepiento señor de todos esos 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 pecados que mis padres cometieron señor en este momento yo te pido perdón señor por ese bautismo señor que hicieron cuando yo era una niña en el catolicismo señor quiero pasarme esto y arrepiento jesús y te pido perdón por mi familia señor que también han sido bautizados en la religión católica señor te pido perdón por ellos y arrepiento señor está bien señor te pedimos perdón en el nombre de esta familia por involucrarse en falsas religiones le doy gracias por la vida de ella y de las almas de su familia señor tengo el deseo que todos los miembros de su familia encuentran en el camino a la vida eterna que es tu hijo jesucristo corto en el nombre de jesús y por la autoridad dada por jesucristo toda maldición católica sobre la vida de alicia en este momento si es así espíritus religiosos se tienen que ir de su vida en el nombre de jesús salgan de esta sangre por ruas sari as tan beshe as tan dar as tan dar dar cu ruas te de jem bashe a como te sentís Alicia me siento feliz me siento feliz porque en la agenda de Dios estaba marcado este momento de hablar con ustedes y ha sido una nueva experiencia cosas que lo que Dios les ha revelado es muy cierto y de hoy para allá mi forma de pensar va a cambiar mi forma de orar orar por las personas es muy cierto que Dios muchas veces me ha presentado personas y yo señor pero personas ni por cerca yo me he acordado en la vida real y Dios me las presenta en sueño y es para orar por ellos amén gloria al señor estoy muy contento por vos estoy gozoso no lo puedo expresar tanto como me siento porque estoy un poco cansado pero estoy muy muy feliz me voy a cenar muy muy contento voy a dormir con mucha paz porque podemos conocerte a ti sabiendo que tenemos una hermana verdadera en el espíritu allá que toma las cosas del señor en serio y el señor lo premia el señor lo premia a las personas que con con seriedad le buscan a él sin aflojar él yo lo sé que lo hace así y vos estás dentro de esas personas en mi entender así que aleluya y alabado sea su nombre y bueno y no te dejes robar tu bendición de hoy sí defender tu fe defender tus dones no lo dudes cuando estás orando en lenguas observar los frutos observar cómo te va edificando el espíritu cuando estás orando orar en el entender orar en lenguas orar en las dos cosas cante al señor en tu entender cante al señor en lenguas repita de leer 1 Corintios 12 hasta el fin del 14 al menos o todo 1 Corintios mejor y ahora con la perspectiva de ya expresando las lenguas de modo activo y va y nunca va a ser nunca lo vas a leer con los mismos ojos como antes ahora que estás orando en lenguas así que adelante y abatallar destruir todo venga gloria a Dios gloria a Dios ya te veo con ganas ¿de qué país sos? Honduras Honduras estoy vivo en Honduras estoy cerca de lo que es bueno no cerca del mar pero sí en la costa norte de Honduras en la parte norte cerca de no sé si has escuchado que hay roatán que es turístico pero yo estoy en la parte norte de Honduras ok bueno gloria a Dios capaz algún día el señor nos permite conocer no pues aquí me tienen aquí me tienen y gracias bueno yo no he cenado estaba haciendo cenas pero Dios no está llamada no la puedo desaprovechar ahorita es el punto el punto verde Dios me está marcando el punto verde ahorita marco entonces entonces Dios lo siga dando más a usted hermano a usted hermana Noelia que la verdad los admiro y yo comparto con otros hermanos de intercesión y compartimos sus videos y le digo mire ya publicó la hermana Noelia otro video y ahí vamos porque sabemos que lo que Dios está hablando lo está cumpliendo al pie de la letra y que tenemos que unirnos como soldados a nivel mundial para poder pelear esta batalla porque la batalla cada vez se vuelve más fuerte verdad Amén 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 mis amados Dios me los bendiga y los sigo usando para su gloria abrazos y en el espíritu y en el amor del Señor los amo mucho Gracias por orar por mí De nada Gracias agradecemos tus oraciones también Agradecemos y para eso estamos y bueno hay que ayudarle uno al otro solo uno no resista necesitamos del Señor y necesitamos de cada vaso que el Señor ha hecho Así que Cualquier cosa ustedes si necesitan apoyo pues aquí estoy aquí estoy con lo que poco que el Señor me ha dado lo poco aquí estamos aquí estamos Sí tus oraciones son fundamentales Alicia por favor para estos ministerios Sí Bien Bueno les dejamos un abrazo y estamos en contacto y bueno Amén Bendiciones Feliz noche amados hermanos Buenas noches Alicia Buenas noches Buenas noches Igual igual yo a ustedes los amo mucho Bendiciones Chao Chao